A ver, a ver, a ver, quiero contestar, quiero contestar esa pregunta. Esa está cargada de mala fe, esta pregunta. Aquí nadie está tomando a medias las recomendaciones. Las estamos tomando completas y más allá de lo que están haciendo en muchos lugares. ¿De acuerdo? Estamos asumiendo todas las recomendaciones, ¿sí? Y estamos yendo más allá al seguimiento, al seguimiento. De todos los contactos que han tenido las personas infectadas. Permíteme, 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 por favor. Permíteme, porque también voy a admitir que solamente apreciaciones personales califiquen las acciones del gobierno. No, bueno, lo dices tú. La pregunta dijiste tú que están tomando a medias. ¿De acuerdo? Lo dijiste tú, ¿de acuerdo? Y no lo voy a admitir. No lo voy a admitir, ¿de acuerdo? No lo voy a admitir. Y entonces, bueno, no lo voy a admitir. Es mi percepción. Y tú escribe lo que quieras. ¿Sale? Y entonces decirte que estamos tomando todas las medidas necesarias. Todas. Todas. Y estamos siguiendo cada caso. Y estamos siguiendo los contactos que han tenido cada contagiado. Lo que estamos haciendo es calculando que la sociedad no se desborde. Lo que estamos haciendo es decirte que la sociedad no se desborde, 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 la sociedad no se desborde.